La ciudad primavera La luz de su pendón, pueblo mestizo y flor de mis Como un león, un día de abril, prendió la llama del crisol La fe, como un guardián, el cabildante corazón Dio la libertad que se asomó desde un balcón El gran acontecer de jueves santo se vistió Y el grito de revolución fue como el nuevo amanecer Y la barbarie sucumbió bajo la luz de la razón Porque Caracas el ejemplo dio Bajo el amparo del Señor Y la barbarie sucumbió bajo la luz de la razón Porque Caracas el ejemplo dio Bajo el amparo del Señor Santiago de León Tierra del indio y la neblina Que a la vida señó Con el blason de la heredad Caracas colonial La cuna del libertador Será por siempre orgullo del país Por su heroísmo y su valor Santiago de León Santiago de León Tierra del indio y la neblina Que a la vida señó Con el blason de la heredad Caracas colonial La cuna del libertador Será por siempre orgullo del país Por su heroísmo y su valor Y su pueblo será Estándarte de honor Con el blason de la heredad Con el blason de la heredad Con el blason de la heredad Caracas colonial